Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, quiero darles una calurosa bienvenida a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que están ingresando, bienvenidos a todos, bienvenidos a las personas que también participan de este espacio por primera vez, es un privilegio para mí ser la persona que los oriente, que los guíe a través de este tremendo espacio, donde tendremos el privilegio de conocer algunas experiencias de personas que han logrado construir no solamente un resultado económico, sino de crecimiento personal, sino también a nivel de liderazgo, entonces antes de iniciar quiero ir saludando a todas las personas que se conectan, quiero darle un saludo a Andrea Torres, Andrés Colorado, Carlos Estrada, César Luna, Daniela Galeano, Dora, Eduardo, también quiero darle la bienvenida a las personas que se conectan desde otros países, desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde Panamá, quiero darle la bienvenida a personas también que se conectan desde los pueblos, realmente esto es una oportunidad supremamente grande que lleva la visión a cualquier lado, listo, antes de que arranquemos quiero que hagamos una serie de acuerdos para que el espacio pueda ejercerse de la mejor manera, muchachos, y es que podamos poner los micrófonos en silencio para que la persona que nos esté acompañando, que nos esté hablando, no se vaya a ver interrumpido, adicional a eso, concéntrese muy bien en la información que va a recibir, estas experiencias son demasiado poderosas, y bueno, también veo que se conectan personas de Brasil, tremendo, Brasil es una de las principales países que es una potencia en café, y bueno, poderosísimo que hayan personas de allá, y bueno, ya para iniciar quiero felicitarlos también por esa puntualidad, por estar ahí muy conectados todos, de verdad que los felicito, por ese compromiso tan grande, listo, para iniciar este poderoso espacio, le voy a dar paso a una persona que en lo personal admiro mucho, porque él se caracteriza por tener un corazón gigantesco, y adicional a eso es un hombre con un don de servicio impresionante, él dentro de este proyecto lleva algunos años desarrollándolo, de profesiones técnico en sistemas, ahorita se encarga, se está terminando la ingeniería también en esa área, y es una persona que ha emprendido en algunos proyectos, es un empresario, una persona muy soñadora, visionaria, y yo sé que está por ahí también acompañándonos hoy, quiero darle la bienvenida a Marco Perilla, de verdad mi hermano, que privilegio tenerte acá, sabemos los que te conocemos esa persona tan impresionante que eres, ese corazón, ese servicio, y bueno, es un privilegio poder estar acá contigo, y que nos cuentes esa experiencia tuya en este emprendimiento, y qué es lo que has logrado construir, entonces Marco, muchísimas gracias mi hermano, y te cedo el micrófono para que puedas hablar. Leo Campeón, muchas gracias, tremenda edificación para todos, bienvenidos a este espacio, gracias al Diamante Suárez por hacerme partícipe de un espacio que es la Escuela del Éxito, realmente este espacio Escuela del Éxito, ustedes van a poder ver como diferentes personas de diferentes características han podido desarrollar ese modelo de negocios, pues les quiero compartir que les tengo una perlita a finalizar este espacio, entonces no se pierdan un segundo de lo que les voy a compartir, y inicialmente pues primero darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de podernos conectar, gracias al equipo que está detrás de Don Balina, que estemos todos conectados en más de Latinoamérica totalmente, bueno, para iniciar, cuando me dijeron que iba a estar en este espacio la primera noche no dormí, entonces de aquí parte algo muy importante es que, ¿quiénes de ustedes ha pasado una noche sin dormir? cuando tienen algo muy muy importante en su vida, pues eso me ha pasado a mí muchas veces porque les comparto que en mi corta edad he tratado de desarrollar diferentes modelos empresariales, he emprendido en diferentes modelos de negocio, y he cogido una experiencia bien interesante en el emprendimiento, entonces realmente desde ese punto les quiero compartir, cuál es la diferencia de emprender, de ser emprendedor, de tener empresa y ser empresario, porque realmente cuando muchas personas pagan en GanoExcel, ya sea como consumidor, con paquete uno, dos o tres, no entienden la magnitud de lo que están pagando, les comparto que siempre fui muy inquieto desde pequeño, desde pequeño uno es muy soñador, desde pequeño uno es muy inquieto, uno es muy travieso, normalmente a muchas personas les castran su niñez, porque le dicen que eso está mal hecho, que eso no se hace, pero realmente los niños desde su inocencia, desde su creatividad, desde potencial innato que tienen en la vida, hay algo muy chévere que le aprendí al diamante Erick Lewis, es que nosotros somos el campeón de nuestros padres, nosotros somos el mejor espermatozoide de nuestros papás, entonces de nuestro padre, entonces si usted está aquí conectado, usted es un campeón, usted es una persona de victoria, usted es una persona que la vida lo tiene para cosas grandes, y los invito a que valoren eso, entonces cuando era chico, muy inquieto ser emprendedor, porque obviamente uno termina el colegio, y cuando uno termina el colegio uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a estudiar? mi papá es médico, intenté medicina, mi mamá es docente, entonces el amor de ella, el carisma de ella me ha llevado a ser una persona muy sociable fácilmente, pero yo entendí que viendo a mi papá en su campo laboral, sería una persona que siempre dependía por el tiempo y el esfuerzo para ganarse un porcentaje de dinero, entonces yo pensando en ese modelo, pues al menos tengo que hacer algo en la casa, tengo que emprender en algo, terminé la tecnología de sistemas cuando terminé el colegio, emprendí con una pequeña empresa de tecnología, pero arrancar a emprendir, y emprender es complejo cuando tú no sabes cómo hacer, tú normalmente cuando arrancas lo haces con el mayor amor y con el mayor cariño, y la vida te va enseñando muchas cosas, en ese modelo de emprendimiento pues aprendí mucho, entendí que cuando tú prestas un buen servicio, cuando una persona te recomienda, efectivamente vas a hacer un mercado muy interesante, pues ya luego viajé a Manizales, empecé a estudiar medicina, intenté medicina, por las habilidades que yo tenía, por las habilidades del servicio, por las habilidades de la comunicación con las personas, pero hay cosas cuando tú no tienes el enfoque, o cuando tú no tienes claro en tu vida, para dónde vas, muy fácil te distraen, entonces acá hay algo muy importante que les quiero compartir, ustedes en la vida van a tener diferentes oportunidades, y van a encontrar cosas que los va a distraer de su objetivo, y eso le pasa a muchas personas cuando ingresan a Gran Excel, pasan, ingresan, y hay factores externos que los distraen, y por ende, lastimosamente, ustedes desisten, o van y regresan inconstantemente, de ahí aprendí de que, cuando uno inicia algo, tiene que terminarlo, regresé a Pereira, me asocié con un amigo, arranqué con una empresa de marroquinería, estuvimos en Espochamello, estuvimos en Medellín, estuvimos en Bogotá, estuvimos en varias ferias empresariales, y ahí entendí, que cuando tú emprendes, tú emprendes con el corazón, entonces, el emprendedor es aquella persona que, sin mirar las consecuencias, siempre va más adelante, de lo que esté en las circunstancias externas, sin experiencia de mercado, sin experiencia de muchas cosas, pero lo que entendí en ese momento, cuando arrancamos la empresa de marroquinería, es que, tú tienes que crear una marca, cuando tú creas una marca, te vas a conocer, las personas te conocen por tu nombre normalmente, pero cuando estás emprendiendo, y generas una marca, ya te van a reconocer por la marca, y más adelante, vas a entender, que cuando tú tienes esa marca posicionada, la puedes apalancar a través de un sistema, y tiene un crecimiento exponencial, por cosas de la vida, me enfermé, tocó cerrar la empresa, tocó empezar a mirar, cómo poder pagar, diferentes deudas a proveedores, y ahí es cuando, tú haces un paro en el camino, y te dices, bueno, ¿qué hago con mi plan A? Si mi plan A es todo, entonces, tú nunca analizas tener un plan B, C, D en la vida, y en este proceso en Ganoexcel, he aprendido que uno tiene que generar diferentes fuentes de ingresos, hemos hablado varias veces de generar diferentes alcancías, sigo en este proceso, arranco ingeniería de sistemas en la tecnológica, de esas cosas de cuando tú arrancas, muy chévere, muy bacano, estudiando es muy chévere, pero también hace falta la plata, entonces, luego un amigo me dice, Marco, venga, usted que es tan emprendedor, acabo de llegar de Bogotá con una empresa, estoy trabajando para una empresa de conductor elegido, montemos una empera, yo hágale de una, ¿qué hay que hacer? No, arranquemos, entonces, es lo importante que cuando tú no tienes el dinero para emprender, pero tienes las ganas, arrancas, entonces, acá hay un paradigma normal de que las personas cuando ingresan a Ganoexcel, dicen, no es que no tengo dinero, no es que no tiene ganas de hacer nada, entonces, uno se lo consigue, arrancamos con un carro prestado, trabajamos desde la casa de él, trasnochábamos, fueron dos años, dos años en los cuales, volví, abandoné la universidad por estar emprendiendo, y fueron dos años en que tú aprendes de que el mercado no es fácil, el mercado es muy competitivo, y que tú normalmente siempre le estás trabajando a un tercero, resulta que en esta época, le trabajamos a una compañía de Panamá, esta compañía cerró en Colombia, y acá es la primera moraleja en la vida, que hay que aprender a ser desprendido en muchas cosas, nos quebramos por 120 millones de pesos, pero ese espíritu y esa alma de emprender no paramos, y nos sostuvimos así por ocho meses, luego las aseguradoras decidieron contratar directamente con los proveedores, y es cuando tú eres resistente a los cambios, cuando tú te adaptas a los cambios rápidamente, cuando tú tomas decisiones rápidamente y te sostienes, llegan nuevas oportunidades, la empresa otra vez arranca con crecimiento rápido, tuvimos operación en Armenia, en Manizales, en Pereira, fuimos reconocidas como la mejor empresa de la de Cafetero, y tuvo un crecimiento bien interesante, entonces acá hay algo bien importante, y el otro mensaje que les quiero compartir es que, no importa en el punto que tú arrancas en tu vida, siempre hay experiencias anteriores, que cuando arrancas nuevos proyectos los puedes apalancar, eso en ingeniería lo llamamos reingeniería, en reingeniería usted puede colocar la información que no te sirve, la guardas en una base de datos que no vas a utilizar, pero realmente utiliza si te apalancas, y empiezas a desarrollar y a ingeniar y a crear, desde lo que realmente te funcionó, la empresa tuvo un crecimiento bien chévere, por cosas de la vida tocó cerrar, me tocó vender, y es cuando otra vez dices, bueno, Dios mío, ahora qué hago, es muy particular porque conozco, de Gano Excel, ya había hecho otras redes de mercadeo, conocía la industria, el network marketing, sabía el potencial que hay a través del apalancamiento, el potencial que hay a través del voz a voz, diferentes compañías con diferentes productos, y la vida, ese mensaje más importante es que, la vida te pone las oportunidades en el momento que es, una persona a la cual yo no conocía, el papá de Carlos, me dijo, Marquito, usted que es un emprendedor, para que se contacte conmigo y le trabajo, y yo por dentro, bueno, cuál trabajo, si estoy cerrando la empresa, si estoy vendiendo, pero no haga, le contactémonos con él, siempre con la mentalidad de estar abierto a nuevas posibilidades, y decir, bueno, me encuentro con este muchacho, y una posibilidad de emprender algo nuevo, o tiene alguna idea que podamos entre los dos trabajar y apalancarnos, pues, dicho y hecho, Carlos, una persona de una gran postura, de una persona de una gran madurez, una persona de un gran conocimiento, me dice que trabajaba con la transnacional asiática, y me sonó mucho, porque obviamente me gusta mucho la cultura asiática, me gusta mucho la mentalidad de los asiáticos, me gusta mucho la disciplina, la organización que ellos tienen, y yo, no, hágale, llevo una, ¿qué hay que hacer? No, nos vemos el martes en el Movis a las 7 de la noche, y yo, hágale de una, no hay problema, pero cuando tú quieres hacer algo realmente en la vida, tú lo haces hasta lo imposible, ese día yo me encontraba en Cerritos, me cogí un tranco, llegué lata, llegué retarde casi al cierre del espacio del Hotel Movis, cuando eso yo estaba con Joana, Joana me dijo, no, 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 devolvámonos, qué pena llegar tarde, yo no, yo di mi palabra, y como di mi palabra, voy a estar allá, y vamos a escuchar de qué se trata, y estaba el diamante John Jairo, y John Jairo, escuché la historia de él, que tuvo en empresas, me vi reflejado, que no tenía tiempo con la familia, me vi reflejado, que por más que facturada, no le dejaba utilidad, cuando hice el último balance de la compañía, por más que facturábamos X cantidad de dinero, la utilidad era muy pequeña, y me he identificado con personas que, con mayor edad, personas con mayor experiencia en su vida, ya habían pasado por lo que yo había pasado mi cortada, pero lo vi que él me dio una luz de esperanza, porque la cara era totalmente diferente, a como nos mostraban en las fotos, cuando él normalmente trabajaba, y empiezo a encontrar un equipo de trabajo, empiezo a conocer a Carlos, empiezo a conocer a Daniel, empiezo a conocer a Johnson, personas desde su humildad, desde su sencillez, me acompañaron en todo el proceso, y hay otro factor, listo, si estoy sin dinero, ¿de dónde saco dinero para poder reinvertir en un negocio, tan barato que es Gano Excel? Porque realmente, la empresa mía, llega a un punto, que su sostenimiento mínimo, era 15 millones de pesos, y me dice, no es que usted con cuatro cajitas, 286 mil pesos, sostiene una franquicia en 11 países, y con eso yo venga, pero bueno, empecé a estudiar, empecé a analizar, pasaba noches desvelados, y entonces ahí hay otro factor, es cuando en la vida te pone piedras en el camino, piedras en el camino, quiere decir de que, cuando tú ves ya ese objetivo, esa nueva empresa que puedes desarrollar, aparecen otras empresas, y claro, como te ven como una persona líder, te dicen, Marco, venga, es que ahí está otra compañía, esta compañía vas a ser pionero, en esta compañía, tan, 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 y entonces, tu subconsciente empieza a echarte, bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pero, realmente, cuando, cuando tú tienes el apoyo de alguien, y Joana dice, no, venga, empecemos a investigar, ella dice, bueno, esto está constituido, es una compañía sólida, empecemos a encontrar videos que, digamos, ella fue la compañía pionera de la ley 176, 00, empezamos a encontrar que, bueno, es una compañía que estaba en Acobedi, era una compañía que, que nos dimos cuenta la historia que estuvo, en Perú, cinco años, y así no la rentabilidad era una empresa que donde llegaba, se quedaba, y yo le dije, no, dejemos de bobear, dejemos de voltear, arranquemos con esta compañía, empezamos a trabajar, y, ahí hay otro factor, es que, ¿quién te va a creer? si, si te ven que emprendes en diferentes negocios, y haces diferentes cosas, pero cuando tú tienes tus amigos de la infancia, cuando tú tienes tus amigos que te creen, que, que ven tu cara de loco, para donde vas, eh, te dicen que sí, entonces, en esa, yo me acuerdo que esa primera semana, buscamos el dinero, los bancos no me prestaron, le prestaron a Giovanna, luego resultó la venta de la empresa, o sea, cuando tú quieres hacer algo, la vida y el universo te acomoda, las fichas estratégicamente, para que se, para que las cosas fluyen, Pagola, engano Excel, un arranque exclusivo, le cuento a los amigos, primera semana, casi millón ochocientos, rango aprendizaje, en la primera semana, entonces, el otro mensaje que les quiero, es que ustedes no pueden perder la fila de esperanza, cuando emprenden en algo, cuando tengan tropiezos, sigan para adelante, que más adelante va a estar la recompensa, y empieza un proceso bien interesante, y lo que más me gustó, fue empezar a ver el crecimiento de las personas, empezar a ver que cuando llegábamos, y apoyábamos equipos de trabajo, iban creciendo Santa Rosa, iba creciendo Chinchiná, iba creciendo Arauca, y ver ese proceso, como Carlos Andrés Suárez, iba creciendo, que cuando era rango adoro, me acompañaba a hacer los coffees, nos íbamos puerta a puerta, a hacer coffees, en las casas de los amigos, y hoy en día, esa constancia que nos imprime, Carlos Andrés, esa constancia, esa disciplina, esa energía, es que nos inculca estar siempre conectados, en ese proceso, Joana tomó la decisión, y de la decisión que ella toma, ella más adelante les contará su historia, pero uno tiene el poder, de construir lo que uno desea, cuando ella desea hacer algo, logra unos grandes objetivos, y es muy chévere, tú acompañar a esa persona, este proceso, acompañarla a diferentes ciudades, Cartago, Armenia, Arauca, pero hay algo muy importante, que les quiero dejar de mensaje, también cuando tengan equipos, de trabajo alto rendimiento, es muy chévere, acompañar a sus socios, acompañarlos a las presentaciones, acompañarlos, a diferentes actividades, pero nunca olviden, su producción personal, yo olvido mi producción personal, entonces por ende, Joana tuvo resultados, más rápidos que yo, pero siempre estaba enfocado, inculcando, y conociendo nuevas personas, entonces me hablan, bueno, ¿cuál lista de contactos? y yo tengo claro que, cualquier negocio es de personas, pues yo lo, es muy fácil, contactar a una persona, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te fue hoy? son palabras muy fácil, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te fue hoy? y ella fácilmente, ya hiciste una amiga, entonces, son cosas muy simples de la vida, que estamos acostumbrados a hacerlos, desde chiquito, desde chiquito, nos metíamos fácilmente, una recocha de fútbol, y ya teníamos 5 o 7 amigos, entonces realmente, hacer este negocio, es muy fácil, y gracias a Ganoexcel, empiezo a impactar la vida de personas, impacto la vida de una persona, que me marcó mucho, iba a entrar a, a, a un proceso de, de diálisis, un proceso, ella es diabética, iba a entrar a un proceso, que le iban a colocar una bomba de insulina, empezamos juiciosos, darle producto, 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 estuve unos exámenes médicos, los médicos no creían, que ella realmente no, no había tenido esa mejoría tan rápido, entonces, es una mujer que, en poco tiempo, tuvo resultados en el producto, y ahí es cuando más me enamoro del producto, más me enamoro del producto, y yo digo, bueno, tengo una compañía muy sólida, muy grande, y en el mundial, tengo un producto que, como dicen, por ahí como un gato, donde lo tiran cada vez parado, empezamos a impactar la vida de personas, una mujer con cáncer de piel, ya la habían hecho cuatro cirugías, nada que cicatrizaba, empezamos con ella, juicioso con el producto, en 15 días, hubo unos resultados extraordinarios en la piel, el cabello ya le crecía, y cuando tú empiezas a ver resultados, al principio tuvimos resultados financieros, pero cuando tú luego empiezas a ver resultados, en salud las personas, tú dices, ya quemé todos los barcos, estoy en este barco, y en este barco no me baja nadie, hoy en día, le quiero dar gracias a los oros de nuestra organización, a Verónica, a Jaime, a Santiago, personas que gracias a mi constancia, porque sostener el código hay momentos, se nos hace difícil, pero uno cumple su palabra, de que no va a dejar perder un solo punto, hoy en día les comparto que el banco mío es una bendición, los 120 millones de pesos que perdí en la otra compañía, los tengo en un banco, entonces hoy en día, díganle a qué persona en un CDT, invirtiendo 3 millones 800 en 3 años y medio, te va a dar una rentabilidad de 120 millones de pesos, o sea, hoy en día no hay un negocio más rentable que gana Excel, por su modelo económico, por su rotación del producto, y para terminar, les quiero compartir, y finalmente, ¿qué es el éxito? Si estamos en la escuela de éxito, estamos con personas que realmente han tenido éxito en su vida, en sus diferentes áreas, y el éxito para mí en estos años, en estos años de vida, y lo catalogo con una fórmula, o sea, que tomen un lápiz, un papel, para que tomen nota, la fórmula que yo acabo de, con mi experiencia de formular hacia el éxito, la fórmula es muy simple, es mentalidad, si tú tienes la mentalidad clara, de que estás con la mejor compañía, si tú tienes la mentalidad clara, de que tú eres un campeón, de que tú tienes la mentalidad clara, de que lo que tú estás haciendo, es para el beneficio de las demás personas, y lo sumas con la fe, que es la certeza, lo que no ves, pero lo que vas a alcanzar, y lo multiplicas con una acción constante, una acción sumada con una disciplina, porque no es lo mismo que tú tengas acción cada vez, cada ocho días, cada mes, no es lo mismo que tú tengas acción todos los días, si tú te disciplinas todos los días, en decir que a las doce del mediodía, es en la hora que tú contactas gente, si tú te disciplinas todos los días, que a las tres de la tarde, vas a hacer planes, vía Zoom, que es la herramienta más poderosa, hoy en día me ahorro mucho dinero en gasolina, lo único que hago, es conectarme vía Zoom, y charlar con los amigos, y mostrarle una oportunidad, entonces esa fórmula, que les acabo de compartir, les va a llevar al éxito, una mentalidad más de la fe, multiplicado la acción, por la disciplina, es la fórmula del éxito, muchachos, muchas gracias por este espacio, y espero haberles aportado un poquito, un granito de arena a sus vidas. Claro que sí, mi amante, muchísimas gracias, por esa tremenda presentación, por ese tremendo testimonio, verdad que me identifico mucho, más que todo, en lo difícil que es, uno como emprendedor, porque yo también lo viví con mi papá, lo difícil que es montar una empresa, y sostenerla, por todo lo que ellos requieren, por todo el trabajo duro, lo que ellos requieren, y de verdad que, es uno poder apalancarse, en una plataforma, que ya lo tiene absolutamente todo, como ganó Excel, hace que tú puedas construir, eso que has construido, y también quiero contarles, que adicional de eso, que uno puede construir, en este proyecto, hay una posibilidad de expansión, hay una posibilidad, de que tú puedas crecer, con este proyecto, en diferentes países, y ahorita que estamos acá, pues hablando del tema, quiero darle un saludo, a Viviana Cortés, Viviana, ¿te encuentras por ahí? ¿Conectada? Bueno, les cuento que Viviana Cortés, es una mujer, que muchos admiramos, en este proyecto, pues ella, nos acompaña hoy, desde Ecuador, quiero que me pueda escribir, allá al chat o algo, si está conectada, en estos momentos, realmente, ella es una mujer, soñadora, disciplinada, es una mujer, que es colombiana, pero en estos momentos, se encuentra radicada, como les digo, en Ecuador, construyendo un equipo, de trabajo en ese país, ella de profesión, es una tecnóloga, tecnóloga, perdón, en gestión de empresas, agroindustriales, listo, es una mujer soñadora, determinada, con toda la visión, y hoy nos acompaña, desde ese país, y nos va a contar, un poco de su experiencia, en este proyecto empresarial, ahora sí quiero, quiero saludarte, Viviana, bienvenida, quiero saber si nos escuchas bien, quiero cederte el micrófono, para que nos compartas, esa tremenda experiencia, que has desarrollado, en este proyecto. Buenas noches, muchísimas gracias, por la invitación, me siento muy feliz, muchas gracias, también, por esa presentación, realmente, la experiencia, ha sido, maravillosa, te cuento, que, les cuento a todos, muy buenas noches, para todos, yo, como lo mencionaba, él, soy tecnóloga, en gestión de empresas, agroindustriales, pero, por el tema laboral, realmente, no lo he podido ejercer, estuve desarrollando, diferentes trabajos, trabajé, en call center, trabajé, en restaurantes, donde, realmente, pues, tenía, lo que hablamos, un trabajo, donde uno puede, subsistir, y vivir, como el diario, pero, yo, siempre, supe, que había, una forma diferente, de hacer las cosas, de cumplir, nuestros sueños, de alcanzar, nuestras metas, y, en ese proceso, concordé, con mi esposo, y tomamos, la decisión, de salir del país, precisamente, a buscar, nuevas oportunidades, y esas formas diferentes, de hacer las cosas, en este proceso, les cuento, que nos fuimos, para Brasil, allí, nos encontramos, con un panorama, un poco complejo, donde, uno piensa, que porque se va, para otro país, las cosas, van a ser, más, fáciles, y las oportunidades, van a entrar, pero, realmente, es un tema, muy complejo, donde uno llega, como extranjero, y a pesar, de que es un país, cálido, es muy agradable, las oportunidades, laborales, no son fáciles, y mucho menos, para una persona, extranjera, a pesar, de uno, aprender el idioma, se encuentra, uno, con el panorama, que le dicen, no, mira, preferimos, una persona, de acá, que tenga experiencia, que tenga el idioma nativo, entonces, en todo ese proceso, tomamos la decisión, de venirnos para acá, para Ecuador, donde estamos, soñando, buscando oportunidades, y nos encontramos, con un panorama, igual, también, donde, a pesar de que el idioma, es el mismo, que en Colombia, nos encontramos, también, que ellos, prefieren trabajar, con personas, del propio país, entonces, el tema laboral, es bastante complejo, estando aquí, gracias a Dios, porque le agradezco, mucho a Dios, y a la persona, que me mostró, esta oportunidad, llega esta oportunidad, a mi vida, y realmente, me di cuenta, que era ese algo, que yo estaba buscando, que era esa oportunidad, que yo le pedí a Dios, y que tuve que salir, del país, a buscarla, pero gracias a Dios, llegó a mis manos, y a pesar, de que no tenía el dinero, porque como les cuento, no tenía trabajo, entonces, estaba en una situación, muy compleja, pero yo me di cuenta, que es una oportunidad, única, que no podía dejar pasar, y que tenía que hacer, lo que fuera, por, por unirme, a esta oportunidad, y por hacerla parte, de mi vida, entonces, les cuento, que, es algo, un poquito gracioso, nosotros, estando en Brasil, tuvimos la oportunidad, de, de recibir, unas clases, de, de teclado, y allá, compramos un teclado, el cual, para nosotros, era muy importante, y se convirtió, en algo muy especial, tanto así, que decidimos, cuando viajamos, llevar ese teclado, hasta Colombia, y en el momento, que viajamos, para Ecuador, tampoco, quisimos, que nos acompañara, junto con mi esposo, tomamos la decisión, de abrir la venta, al teclado, para tomar la oportunidad, entonces, realmente, ha sido, la mejor decisión, que pudimos haber tomado, ha sido, una experiencia, muy bonita, he aprendido, muchísimas cosas, y es una oportunidad, que nos permite, cumplir metas, sueños, y a todas las personas, que están ahí, los invito, a que no se limiten, y a que vean, que es una oportunidad, muy grande, el dinero, no es un límite, antes esa debe ser, la motivación, para tomar la oportunidad, y para luchar, por todos los sueños, que nosotros tenemos, muchas gracias, y los invito, a todos aquí, a que vean, la oportunidad, y a que la tomen, para sus vidas, porque las oportunidades, llegan solamente, una vez en la vida, y no las podemos, dejar pasar, Viviana, muchísimas gracias, por tu poderosa experiencia, realmente, admirable, todo lo que, lo que has podido, digamos, sobrellevar, y poder ver, la magnitud, de este proyecto, y más que, podemos desarrollarlo, a nivel internacional, realmente, es tremenda, tu experiencia, muchísimas gracias, por ese poderoso mensaje, realmente, son cosas, que lo, que lo incentivan, a uno, a construir algo diferente, a salirse, de su zona de confort, y eso es lo que, tú has logrado hacer, en todo este tiempo, que has desarrollado, la oportunidad, bueno familia, ya para, darle continuidad, a este espacio, quiero darle paso, a un joven, que es técnico, en sistemas, una persona, que adicional a eso, es padre soltero, emprendedor, también ha logrado, emprender, en algunos negocios, tradicionales, es una persona, visionaria, y comprometida, con, con este proyecto empresarial, y pues, él les va a contar, cómo ha sido, esa experiencia, cómo ha logrado, también construir, este, este modelo empresarial, a plan B, también, porque así, así lo ha hecho, durante algún tiempo, y, y nada, quiero saludar, y darle una calurosa, bienvenida, a nuestro empresario, León Piedraíta, muchísimas gracias, mi hermano, por estar acá, acompañándonos, y, y qué bueno, poder escuchar, esa poderosa experiencia, que has tenido, con este proyecto, muchas gracias, Leónel, muy buenas noches, buenas noches, para toda la familia, que ha ganado excel, los que están conectados, actualmente, en esta noche, agradeciéndole, primero que todo, también, pues, al creador, y al diamante, Carlos Andrés, por tener, estos espacios, agradeciéndole, también, a mi línea de auspicio, a, a Loro Santiago García, que fue el que gestionó, para que me, pudieran estar, invitando a este espacio, y familia, yo sé que, en este momento, pueden haber conectados, en la gran mayoría, conocemos ya proyectos, sabemos de qué estamos hablando, pero también, deben haber, algunas personas, que por primera vez, deben estar aquí, compartiendo con nosotros, este espacio, y en estos pocos minutos, les voy a compartir, lo que ha sido, mi experiencia, en este año y medio, yo conocí, estas, estas, este modelo de negocio, estas compañías, ya hace varios años, pero yo estaba, en el mundo tradicional, como dijo Leonel, yo soy técnico en sistema, salí, nunca ejercí, me dediqué, fue a buscar empleo, como la mayoría, de la gente, es lo cultural, lo que nos han enseñado, por décadas, por toda la vida, en todas las culturas, simplemente, es, edúcate, para buscar, un empleo, entonces, yo salí a buscar empleo, pero no, en lo que yo había estudiado, en los sistemas, entonces, tuve que trabajar, en algunas empresas, de manufactura, empresas de alimentos, conocidas, pues por acá, en el jecafetero, y después, me picó, por el emprendimiento, porque yo sabía, y empecé a estudiar, o a leer mucho, por mi cuenta, en internet, y que las personas, de éxito, no, iban a ser nunca, exitosas, si tenían una sola entrada, entonces, uno debía tener, diferentes, centradas, o diferentes columnas financieras, por eso, me gustó, como empezar, a emprender, de la forma tradicional, y tuve algunos negocios, en unos me fue bien, y en otros, no me fue tan bien, como todo, ¿cierto? pero, por allá, en esos, trasecares de la vida, en algún momento, conocí, el network marketing, o las redes, de mercadeo, con, algunas compañías, de esas que terminan, en AI, entonces, empecé a trabajar, o me, me afilié, empecé a aprender, a tener escuela, la escuela, pero también, eh, como, enfocado en el producto, que tenían estas compañías, porque, en esa época, vivía mi abuela, mi abuelita, con la que siempre, con la que me levanté, prácticamente, y, y mi abuela, pues, tenía deficiencias, en salud, y estas empresas, ofrecían productos, para la salud, entonces, por eso, también, fue que yo, quise como, emprender, en estos negocios, eh, disculpen, que pasó, una moto, por ahí, corriendo, y bueno, la cuestión, es que, detrás de esos productos, y, y, del, el anhelo, de que mi abuela, se mejorara en salud, empecé, a conocer, del network, empecé, a conocer, del apalancamiento, empecé, a conocer, de, de la industria, como tal, y me fascinó, igual, yo seguía trabajando, en las compañías, o, en los negocios alternos, que yo tenía, pues, porque quería ser exitoso, hace año y medio, muchachos, pues, después de todo eso, la verdad, en los negocios, que empecé a emprender, de network, no tuve un buen, o sea, la culpa, yo sé que es de uno, o sea, uno es el culpable, del éxito, o el fracaso, de uno mismo, uno no le debe echar la culpa, a los demás, buscar culpables afuera, es algo, pues, que es incoherente, depende de uno, si es exitoso o no, en todo lo que se proponga, entonces, tal vez, era, porque no era mi momento, porque no tenía la mentalidad, para hacerlo de una forma profesional, porque no tenía un equipo, pues, grande, que, en el cual me pudiera apoyar, o me pudiera apalancar, no sé, los factores eran, son varios, pero, entonces, yo desistí, y dije, esto es para mí, esto, obviamente, cuando yo iba a empezar en esos negocios, era con miedo, todos tenemos miedo, si es muy natural, somos humanos, pero decidí a emprender, cuando fracasaba, y fracasaba, y fracasaba, ya tiraba la toalla, y no quería, pues, saber nada de eso, ni de productos, pues, mi abuelita estuvo, gracias a algunos productos, pues, que no mencionaré en este momento, estuvo, pues, muy bien, en algunos meses, pero, ella, pues, ya estaba muy viejita, y falleció, después de eso, yo dejé de trabajar con estas compañías, o de hacer pedidos, y de intentar buscar gente, y seguí en lo normal, en lo tradicional, seguí trabajando en la compañía, donde estaba, donde trabajé por ocho años, hasta que un día, muchachos, yo pensaba, yo allá trabajaba, de manera permanente, o sea, tenía contrato indefinido, como la mayoría de personas, que pueden conocer ustedes, y que trabajan en una compañía, de manera, pues, con un contrato indefinido, y piensan que ya cogieron el cielo, con las manos, yo así me sentía, estaba en una zona de confort, esta compañía, en el 2017, pues, decidió tomar, unas medidas, extremas, y hacer un recorte de personal, y ahí salí yo, a pesar de que tenía, contrato, indefinido con la empresa, yo no era, ni de una cooperativa, ni era temporal, era supuestamente, indefinido, y yo pensaba, que me iba a jubilar, y es la idea, que muchas personas, todavía tienen hoy, y es una utopía, la jubilación, nosotros, ya no nos vamos a jubilar, muchachos, lastimosamente, o lastimosamente no, me cortaron la vaca, me mocharon la teta de la vaca que tenía, y literalmente, era una teta de una vaca, porque, yo lo digo así, jocosamente, cuando estoy con los del equipo, porque yo trabajaba, en una empresa de lácteos, y yo estaba súper seguro, pensaba yo, hasta que pasó el despido, en el 2017 salimos, salió mucha gente de allá, entre esos, yo como les digo, y entonces, volví a mis negocios tradicionales, pero no quería saber nada, de network, no quería saber nada, de redes, no quería saber nada, de buscar gente, de hablar con públicos, de promocionar un producto, recomendarlo, porque ya estaba curtido, por las experiencias regulares, que había tenido en el pasado, hasta que hace año y medio, alguien llegó, pues y me contactó, una persona muy querida, que no veía hace años, una niña, que se llama Estefanía Bolívar, y empezamos a hablar, y me dijo sobre Ganoxel, yo ya había escuchado, y pensaba que sabía, pero no conocía de verdad, que era Ganoxel, ni conocía el Ganoderma, por mi mamá, fue que decidí, entrar a conocer el producto, por salud, por la salud de mi mamá, mi mamá se mejoró, de una manera impresionante, empezó a consumir el Ganoderma, en cápsulas, para la artrosis degenerativa, y se curó indirectamente, de sinusitis, familia, es que es una locura, porque, empezamos a dárselo, por artrosis degenerativa, para que le menguara los dolores, y mi mamá tenía una sinusitis, de 40 años, mi mamá, es una mujer de 69 años, y entre los 20 y los 30 años, ella dice que le empezó la sinusitis, o sea, casi toda la vida con sinusitis, nada se la aliviaba, y el Ganoderma llega y la sana, en un lapso de 3, 4 meses, mamá está feliz, también tuvimos un impacto positivo, con una tía, con un problema gastrointestinal, que no podía comer nada, porque la costaba el dolor, y mi tía se empezó a mejorar, de esos dolores, ya pudo volver a comer, el apetito empezó, o sea, ella no comía, no porque no tuviera apetito, sino porque le daba miedo, el cólico que se le despertaba, cuando ingería algún alimento, entonces, ya con el Ganoderma, empezó a sentir, que no le dolía cuando comía, y empezó a tener una mejor calidad de vida, empezó a comer mejor, empezó a subir de peso, ella con esos dos testimonios, de mi tía y mi mamá, yo le dije, esto es una maravilla, ese producto es una machera, en ese momento, yo tenía un taller de metal mecánico, y empecé a trabajar, el producto suave, muy, muy, o sea, no tan de lleno, como a plan B, pero yo dije, sí, ayudé a mi mamá, y a mi tía, y conozco tanta familia, y tanta gente, y hay millones de personas, que tienen lo mismo, u otras enfermedades, que el producto es seguro, que sí o sí, hay una mejoría, entonces, yo dije, no, pues acá la tengo toda, entonces, empecé a trabajar con los muchachos, a meterme más de lleno en el cuento, a aportarles lo poquito, que podía saber, de la escuela, que había tenido en las otras compañías, y, y decidí, en un momento, cerrar el taller, porque la economía, ya saben cómo están, en este momento, muchachos, si yo no hubiera tomado esa decisión, ahorita en cuarentena, no sabía qué hacer, eso fue una bendición, haber tomado la decisión, de que Gano Excel, y el Gano Derma, para mí, fuera no un plan B, sino el plan A, y esa es la visión, que yo les quiero mostrar, en este momento, que es parte de mi visión personal, no ver esto como un plan B, muchachos, véanlo como un plan A, porque es muy importante, es algo multimillonario, y es un tesoro, lo que tenemos en las manos, yo sé, con miedos, con paradigmas, con lo que quieran, pero háganlo con el miedo, y rompan los paradigmas, y visualicen esta compañía, y su propio negocio, como si fuera, o como si es ya en la realidad, su plan A, y el empleo, con el que estamos trabajando, con la empresa, donde están trabajando, el emprendimiento, que tienen tradicional, también, es una entrada, pero es un plan B, porque lo millonario, es gano Excel, y el gano Derma, lo otro, con lo otro, no nos vamos a hacer millonarios, o sea, casi hay la posibilidad, de volver a los millonarios, entonces familia, esa es como mi experiencia, un poco de mi historia, tenemos un equipo, muy muy bueno, que va a ser, y está siendo muy poderoso, en el eje cafetero, y en otros países, de Latinoamérica, y bueno, agradeciéndoles, por su atención, un gusto, un amigo más para todos, León Piedraíta, ahí estamos en contacto, cuídense mucho, un abrazo. Muchísimas gracias, León, por esa tremenda experiencia, de verdad que, tremendo todo ese proceso, que has vivido, a nivel, a nivel empresarial, a nivel también, de poder trabajar, en varias empresas importantes, y bueno, yo creo que muchas personas, en estos momentos, y también antes de la cuarentena, vivieron cosas similares, a las tuyas, realmente, tomar una decisión, de uno comprometerse, con sus sueños, y con un proyecto, como estos, hace que en estos momentos, muchos no estemos, quizás preocupados, por qué vaya a pasar, o qué va a seguir pasando, entonces, verdad que muy valiosa, tu experiencia, muy valioso, ese testimonio, que nos das, y ya, y ya para terminar equipo, quiero, quiero cerrar, con otro invitado, que nos acompaña, el día de hoy, es un privilegio, tenerlo acá, nos acompaña, nada más, ni nada menos, que desde Brasil, donde, hay un potencial, increíble, para construir, equipos de trabajo, para desarrollar, y posicionar, este producto, tan maravilloso, como nos contaba, ahorita, León, con esas experiencias, que tuvo, él, él es, Wilfredi Solórzano, listo, es una persona, muy emprendedora, y visionaria, o sea, él ha trabajado, mucho, independientemente, desde antes, de conocer, este proyecto, de hecho, todavía lo hace, también, pasó por el ejército, hace unos años, también, y es una persona, con todo el corazón, ahorita se encuentra, trabajando muy fuerte, con un equipo, muy comprometido, allá en Brasil, y hoy, viene, y nos acompaña, y nos comparte, esa tremenda experiencia, que tiene, así que Wilfredi, muchísimas gracias, mi hermano, por sacar de tu tiempo, y estar acá, en este espacio, y bueno, te cedo el micrófono, para que nos compartas, esa valiosa experiencia tuya, muchísimas gracias, mi hermano. Ok, mi hermano, muy buenas noches, mi líder, buenas noches, equipo, mi nombre es Wilfredi Solórzano, de profesión, soy comerciante, ya llevo aquí en Brasil, prácticamente, más de cinco años, en Colombia, desarrollé, mucho tipo de trabajo, pero, desafortunadamente, nunca pude terminar los estudios, fui agricultor, estuve en el ejército, tres años, emprendí en muchas cosas, en evanistería, trabajé, en muchas cosas, trabajé también, en una fábrica de empanadas, en Cali, casi, año y medio, y al ver que nada, resultó, decidí emprender y viajar a Brasil, cuando me salió el viaje a Brasil, no tenía el pasaje tampoco, gracias a un amigo, me lo pudo prestar, e incursioné en este viaje, buscando unos, nuevos horizontes, buscando un nuevo futuro, y aquí ya llevo, un buen tiempo, y hasta ahorita, no hemos sido capaz, de salir adelante, fue el trabajo, que desarrollamos, a través de esta pandemia, también se ha caído mucho, pero gracias a Dios, y gracias a un amigo, conocí el proyecto, hace muy poco, entré al proyecto, porque mi padre, se encontraba muy enfermo, está prácticamente, tirado en la cama, y gracias al producto, y gracias a la acción, que tomamos, mi padre, pudo levantar, en estos momentos, él está trabajando, está contento, está feliz, y aquí en Brasil, ya hay muchas personas, que se están enamorando, del producto también, a pesar de que nos toca, luchar para traerlo, desde allá, y ahorita, con esta pandemia, pues no está tan fácil, pero cuando uno quiere, uno lo hace, entonces, mi invitación, a las personas, que están aprendiendo, o apenas conociendo, del proyecto, es a que se animen, a que se animen, y a que no vean, que no vean, como si no pudieran hacerlo, sino, buscar la solución, buscar la oportunidad, de conseguir el dinero, porque, cuando yo fui a arrancar, no tenía la plata, y para nosotros, enviar de aquí, para Colombia, siempre tocaba, enviar el doble, entonces, ese era un punto, donde no nos dejaba, como emprender, porque si yo tenía, que mandar para el inicio, tenía que mandar el doble, y si era para el paquete uno, también, pero gracias a Dios, lo pude conseguir, inicié en el paquete, de inicio, y ahí me pasé, al paquete uno, y gracias a Dios, ahorita, estoy en el paquete dos, y con el poder de Dios, vamos a pasar al paquete tres, entonces, familia, hay que hacerle, con mucho ánimo, hay que hacerle, con mucha fuerza, muchísimas gracias, Wilfred, y tremenda experiencia, verdad, que eso es algo, admirable, porque, realmente, a veces, uno piensa, que para uno, poder arrancar, en este negocio, tiene que arrancar, con un paquete, más grande, o con un paquete, más pequeño, bueno, la gente, a veces, piensa eso, y no, realmente, lo que uno, tiene que tener, es determinación, tiene que tener, un sueño, en su corazón, y en su mente, y estar dispuesto, a hacerlo, así como tú, lo estás haciendo, desde allá, y vienes creciendo, muy fuerte, con el equipo de trabajo, verdad, que los felicito, y bueno, equipo, quiero agradecerle, a todos, por conectarse, en esta noche, por estar acá, muy pendientes, de este espacio, a los invitados, que se conectaron, simplemente, tomen estas experiencias, como si fueran, de ustedes, porque realmente, es algo muy admirable, ver personas, que quizás, de pronto, algunos son profesionales, tienen buenas carreras, desarrolladas, otros quizás, han sido independientes, otros quizás, han logrado, digamos, construir cosas afuera, y de pronto, no les ha dado resultado, entonces, quiero, quiero hacerles, esa invitación, de que atesoren, esas experiencias, y de que, ustedes tengan, muy claro, de que, de que, lo pueden, listo, ah, bueno, de que terminemos, quiero, quiero, quiero darle paso, a una persona, ya que tenemos el tiempo, por temas de tiempo, pues, íbamos a concluir ahí, pero, falta una, una persona, que nos va a contar, su experiencia, ya me acaban de confirmar, ella es contadora, pública, de profesión, les quiero contar, es una mujer, que yo realmente, admiro mucho, listo, tenemos, unos diez minuticos, para, para que ella nos comparta, su experiencia, ella es contadora, pública, como les decía, es madre, cabeza de hogar, es una mujer, que yo, que yo admiro, porque, uno cuando llega, a este modelo empresarial, tiene un reto, por ejemplo, en mi caso personal, yo no era capaz, de hablar con nadie, y yo sé que yo, también fui una mujer, que tuvo que separar, mucho ese reto, este modelo empresarial, ha hecho, que ella crezca, de manera personal, impresionantemente, y hoy en día, tiene una organización, supremamente grande, en varios países, y tiene un rango, muy importante, dentro de la compañía, como lo es el rango, listo, entonces, yo sé que estás, por ahí conectada, Johanna Zapata, quiero darte la bienvenida, muchas gracias, por estar acá conectada, y bueno, te cedo el micrófono, para que nos compartas, esa tremenda experiencia, que has vivido, en este modelo empresarial, hola Leo, ¿cómo estás? hola a todos, bienvenidos, y bueno, pues me alegra mucho, verlos un viernes, conectados a esta hora, verlos a todos ahí, bueno, pues lo que yo quiero decirles, es algo muy corto, porque pues realmente, Marco contó pues, gran parte de la historia, con la que nosotros empezamos, a construir esta, este, este momento de nosotros, pero entonces, quiero decirles, que, que es algo, de lo que yo me siento, en este momento, muy agradecida, y muy orgullosa, y es haber podido, pasar, digamos, una pandemia, de la mano de Ganó Excel, ¿por qué les digo esto? Porque, es una de las poquitas empresas, como dijo Leo, yo soy contadora, manejo varias empresas, y muchas de las empresas, para las que yo estoy, tuvieron que cerrar, tuvieron muchísimos inconvenientes, no pudieron hacer bien, su operación, y realmente Ganó Excel, fue una oportunidad, tan grande, que nos permitió, poder seguir llevando, este producto, a muchas familias, poder seguir, beneficiando a mucha gente, beneficiarnos, nosotros mismos, en salud, entonces eso es algo, que nosotros tenemos que tener, muy presente, y muy en cuenta, porque es una empresa, muy grande, tal vez nosotros, al inicio, no nos dimos cuenta de esto, pensamos que, era una muy buena oportunidad, pero no, no nos estamos visualizando, lo que pudiera pasar, y ahora que muchos de nosotros, hacemos parte de esta compañía, pues, debemos sentirnos, muy agradecidos, por todo lo que esta compañía, hizo por nosotros, durante la pandemia, nos puso unas promociones, muy buenas, y nos dio, pues, como muchísimos beneficios, y nos dio, sobre todo, la flexibilidad, de poder seguir adquiriendo, todos sus productos, estuvo súper pendiente, de nosotros, todo el tiempo, entonces, yo creo que, esa fue una de las decisiones, más inteligentes, que una persona, puede tomar en su vida, independiente, de que, como decía Marco, al principio, como lo dijo Leo, pues, yo era una persona, muy tímida, y sin embargo, pensando en que, no conocía a muchas personas, en que, en ese momento, no tenía el dinero, en que, en ese momento, tampoco tenía mucho tiempo, porque yo estudiaba, y trabajaba, entonces, teniendo todas esas cosas, en cuenta, que no tenía, pues, realmente, no tenía nada que perder, y al contrario, tuve mucho que ganar, y en ese momento, pues, les puedo decir, que, que he ganado muchas cosas, no solamente una columna financiera, adicional en mi vida, sino, he ganado salud, he ganado, prosperidad, he ganado, una mejor calidad de vida, muchísimo conocimiento, crecimiento personal, y, pues, han sido, cosas realmente, muy valiosas en mi vida, que, no pude, de pronto, conseguir en el colegio, o en la universidad, sino que, fueron cosas que, que se fueron dando, en esta compañía, entonces, digamos, es una, de verdad, es una decisión inteligente, es una decisión, que, uno puede tomar, en cualquier momento de su vida, y va a estar bien, porque, el respaldo que nos da esa compañía, es realmente gigante, es, hoy nos damos cuenta, de lo que, de lo que han generado, en la vida de todos nosotros, y, pues, realmente, no hay, no hay palabras como para expresarlo, solamente, pues, agradecerles a los que, a todos los que han sido parte, de esta oportunidad hasta el momento, y agradecer por todos los que van a llegar, y que bienvenidos sean, muchísimas gracias. Uy, Joa, muchísimas gracias, por, por ese, por esas tremendas palabras, que nos compartes, muchísimas gracias, por, por compartiéndonos, esa experiencia, tan poderosa, realmente, yo me identifico, mucho contigo, porque, cuando yo inicié, en este proyecto empresarial, a pesar de que tenía, 19 años, nada más, fue, muy difícil, para mí, superar ese reto, de poder hablar, en las personas, y realmente, 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 eres una persona, que, que también logró, superar eso, sobrellevarlo, y hoy en día, por eso, tienes los resultados, que tienes, y quiero darle, también, las gracias a todos, a todos los, los empresarios, que nos acompañaron, esta noche, que nos dieron, esas tremendas experiencias, a cada uno, de los líderes, que está conectado, con sus equipos, comprometidos, con el crecimiento, de este proyecto, y a los invitados, también, quiero felicitarlos, y espero, que se hayan llevado, muy, muy, en su corazón, esas experiencias, que nos contaron, nuestros empresarios, y también, equipo, ya para finalizar, quiero recordarles, unos espacios, muy poderosos, que tendremos, ahorita, en unas horas, a las nueve de la noche, un básico, muy espectacular, con dos personas, ya, con el conocimiento, y la coherencia, para enseñarnos, a nosotros, sobre cómo, hacer una presentación, efectiva, nos acompañará, nuestra, nuestro empresario, John Herrera, es un líder, impresionante, con toda la capacidad, de enseñarnos, y también, nuestra empresaria, Caterina Orozco, y mañana, a las nueve de la mañana, nuestra poderosa, Academia de Liderazgo, recuerden equipo, que nosotros, si queremos crecer, y seguir avanzando, como todos estos empresarios, lo han hecho, tenemos que seguir, formándonos, y capacitándonos, para pasar, a un siguiente nivel, así que, quiero darle, finalidad a este espacio, desearles, una feliz noche, un excelente día, para mañana, y bueno, Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias, y un abrazo muy fuerte.